Debéis aprender a buscar el secreto del nuevo reino en vuestros corazones y no en las colinas. Lo que buscaban ya estaba presente en vuestra alma. Por cierto, sois mis hermanos. No necesitáis ser recibidos por mí. Ya estaban en el reino y debéis estar de buen ánimo. Hermanos míos, estabais conmigo en el espíritu del reino. Vosotros, hermanos míos, no tenéis necesidad de solicitar entrada en el reino. Habéis estado conmigo en el reino desde el principio. En el reino venidero, no os preocupéis por lo que nutre vuestra ansiedad. Preocúpense más bien en todo momento de hacer solamente la voluntad del Padre que está en el cielo. El nuevo reino de mi Padre está a punto de establecerse en el corazón de sus hijos terrenales y será un dominio eterno. No habrá fin a este gobierno de mi Padre en el corazón de los que desean hacer su voluntad divina. El poder de este reino no consistirá en la fuerza de los ejércitos ni en el poderío de las riquezas, sino más bien en la gloria del Espíritu Divino que vendrá a enseñar en las mentes y a gobernar el corazón de los ciudadanos renacidos de este reino celestial, los hijos de Dios. Esta es la hermandad de amor en la que reina la rectitud y cuyo grito de batalla será paz sobre la tierra y buena voluntad entre todos los hombres. Este reino que vosotros muy pronto iréis a proclamar es el deseo de los hombres de buena voluntad de todos los tiempos, la esperanza de la tierra entera y el cumplimiento de las promesas sabias de todos los profetas. Pero para vosotros, hijos míos, y para todos los otros que os seguirán en este reino, una dura prueba se impone. Solo la fe os abrirá sus pórticos, pero vosotros deberéis rendir los frutos del Espíritu de mi Padre si queréis continuar ascendiendo en la vida progresiva de la comunidad divina. De cierto, de cierto os digo que no entrará en el reino del cielo todo aquel que diga Señor, Señor, sino más bien el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No deberéis proclamar el reino diciendo, está aquí o está allá, porque este reino del cual predicaréis es Dios dentro de vosotros. El que quiera ser grande en el reino de mi Padre será un ministro para todos, y el que quiera ser el primero entre vosotros, dejad que sea el siervo de sus hermanos. Pero cuando hayáis verdaderamente sido recibidos como ciudadanos en el reino celestial, ya no seréis siervos sino hijos, hijos de Dios viviente. Así progresará este reino en el mundo, hasta derribar cada barrera y conducir a todos los hombres al conocimiento de mi Padre, y a creer en la verdad salvadora que yo he venido a declarar. Ya se acerca el reino, y algunos entre vosotros no morirá hasta que haya venido este reino revestido de gran poder. Lo que vuestros ojos contempla, este pequeño núcleo inicial de doce hombres comunes, se multiplicará y crecerá hasta que finalmente toda la tierra se colme con alabanzas de mi Padre. Y no será tanto por las palabras que vosotros habléis, sino por la vida que vosotros viváis que los hombres conocerán que habéis estado conmigo y que habéis aprendido sobre las realidades del reino. Y aunque no deposito cargas pesadas sobre vuestra mente, estoy a punto de depositar sobre vuestra alma la responsabilidad solemne de representarme en el mundo cuando yo dentro de poco os dejo, así como ahora yo represento a mi Padre en esta vida que estoy viviendo en la carne. Debéis reconocer siempre los dos puntos de vista de toda conducta mortal, el humano y el divino, los caminos de la carne y la senda del espíritu, la valoración del tiempo y el punto de vista de la eternidad. Los dos grandes motivos son, reverar al Padre a los seres humanos y conducir a los seres humanos a la conciencia de filiación y que se dieran cuenta por medio de la fe que son ellos hijos del Altísimo. Liberad a los cautivos espirituales, confortad a los oprimidos y ministrad a los afligidos, libremente habéis recibido, dad pues libremente. Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, de pena por la vieja manera de vivir. Vosotros debéis proclamar el bautismo del compañerismo con Dios. Predicad arrepentimiento a los que necesitan tales enseñanzas, pero a los que ya están buscando sinceramente entrar al reino, abrid las puertas de par en par e invitadlos a entrar en la jubilosa hermandad de los hijos de Dios. Cuando os pedí que llegáis a ser como niños, como precio para entrar al reino, no me refería a la facilidad de caer en el engaño, al mero afán de creer y tampoco al impulso de confiar en cautivantes extraños. Lo que deseaba que vosotros pudieran entender, que esta figura era la relación entre hijo y padre, tú eres el hijo y es el reino de tu padre donde quieres entrar. Está presente ese efecto natural entre todo niño normal y su padre que asegura una relación comprensiva y amante que precluye para siempre toda inclinación de regatear para obtener el amor y la misericordia del padre. Y el evangelio que vais a predicar tiene que ver con esta salvación que crece del descubrimiento por la fe de esta misma y eterna relación entre niño y padre. Todos los hombres son hijos de Dios y esa es la buena nueva que vais a proclamar. El reino del cielo consiste en estas cosas esenciales. Primero, el reconocimiento del hecho de la soberanía de Dios. Segundo, la creencia en la verdad de que sois hijos de Dios. Y tercero, la fe en la eficacia del supremo deseo humano de ser la voluntad de Dios, de ser como Dios. Y esta es la buena nueva del evangelio, que mediante la fe, todo mortal, puede obtener estas cosas esenciales para la salvación. Señor, Señor. Gracias.